La bienvenida al presidente de la Unión Industrial, al señor Rubén Falabella, que nos ha atendido en la mañana de hoy. Buen día Rubén, un gusto, bienvenido a la radio. Buen día, muchas gracias y saludo a todos los asentos. Bueno Rubén, mañana tenemos una celebración muy particular para Zárate. Estuve la semana pasada en la inauguración del Deisin, el nuevo hotel en la Ruta 9 y el intendente vendía justamente la importancia que tiene para una ciudad que tiene unas 200 industrias y enfatizó varias veces la importancia que esto tiene para la economía de una localidad. Así que no es una cosa menor que la industria de Zárate mañana conmemora su día. Exactamente, mañana 2 de septiembre se conmemora el Día de la Industria. Bueno, es un día especial para la industria. Hoy mostrando algún signo de crecimiento o de mejoramiento respecto de lo que fue obviamente el año pasado y con parámetros similares anteriores a la pandemia. Parece que la tendencia de la actividad sigue sumando, sigue subiendo. Recuerdo la nota del año pasado cuando las empresas prácticamente estaban cerradas a esta fecha, alguna que intentaba despacito volver a la normalidad. Como presidente de la Unión Industrial de Zárate en representación de tanto, de un abanico tan grande de empresas de distintas rubros y distintas categorías, me imagino que debe ser una satisfacción muy grande para vos poder decir que es otra realidad a la del 2020. Sí, lógicamente es otra realidad. Bueno, se ha aprendido mucho sobre el tema de la pandemia. El año pasado, si bien las empresas hostias de la Unión Industrial fueron consideradas esenciales en el primer momento, con lo cual no pararon la actividad, pero tuvieron que readaptarse a una situación desconocida para todos, ¿no? Claro, claro. Tema protocolos y muchas cosas más que hicieron que, bueno, que tuvieran una problemática distinta que no estaba en los planes de nadie, digamos. ¿Y cómo evaluás? Tengo una pregunta que quería hacerte, Rubén, porque conoces el tema. ¿Es más fácil salir de esta crisis pandémica que nadie conocía? ¿Es más fácil salir para la gran empresa que para la PyME? ¿O sale antes la PyME que la gran empresa? ¿Tienen evaluado eso? Mira, en la zona nuestra, en Zárate, Zárate-Lima, digamos, el distrito de Zárate, la gran empresa estuvo trabajando siempre y las empresas pines de servicios, que prestaban servicios básicamente a las empresas grandes, han trabajado, de nuevo, con los protocolos, con los cuidados y con los efectos de la pandemia, han trabajado, no en el porcentaje que se venía trabajando anteriormente, pero en 2020, dentro de todo, sacando alguna problemática del inicio, ¿no? Donde era muy desconocido todo y después se fue acomodando. O sea, las que prestaron servicio a las empresas grandes siguieron trabajando. No con la capacidad que estaba anteriormente, igual que la grande, la grande tampoco ocupó el 100% de la capacidad. Claro, producto de que el mercado se había restringido, ¿no? Por la pandemia. Sí, algunas productos de que el mercado se había restringido, otras productos de que hubo que recomponer turnos de trabajo, los contagios había que sustantarlos, se hacían burbujas dentro de las mismas empresas, y todo eso llevó a, bueno, obviamente a una merma de la capacidad de producción que tenían las empresas. Y ahí, por suerte, eso se ha... Superado. Ha evolucionado, se ha acomodado la situación, y hay empresas que están trabajando casi diríamos que en un 80, 90% de la capacidad que tienen, ¿no? Qué buena noticia. Qué buena noticia porque en medio de la pandemia el año pasado, si no hubiese sido por el campo y por las industrias, la hubiésemos pasado mucho peor. Pero claro, el campo era más fácil porque era al aire libre. La industria, en el caso de ustedes, en el transporte, de llevar en los micros a los trabajadores, en trabajar en lugares cerrados, hizo que tuvieran que poner mayor énfasis en las burbujas y en los cuidados y en los protocolos como vos describís. Así que como presidente, la evaluación es positiva, o sea, no se ha caído industria en Zárate, ¿podemos decir que están todas de pie? Sí, sí, yo creo que podemos decir todas las industrias que mínimamente las que conozco de la Unión Industrial y el resto, no he tenido noticias de que haya habido caído industrias. Realmente coincido con el señor Intendente, el sostén económico del distrito han sido las industrias el año pasado, porque el comercio, lamentablemente, estuvo cerrado, estuvo muy afectado, muy afectado. Por suerte, una de las condiciones geográficas donde están distribuidas las empresas en Zárate, no dependían del transporte público, que fue lo que afectó mucho a lo que es el conurbano bonaerense, que es la zona tur. En cambio, acá, bueno, el parque industrial no tiene transporte público, empresas tienen su propio transporte que aportan a los empleados, así que, bueno, eso favoreció, o por lo menos no dificultó en demasía el tema, como en otros sectores, en otras regiones. Eso hizo que pudieran seguir operando, digamos, bastante bien. Y también lo que se dio en muchas empresas que comenzaron con el tema del teletrabajo, home office, que hasta el día de hoy continúan con eso. Bueno, es una metodología de trabajo nuevo que en algunos casos por ahí ha llegado para quedarse. Sí, señor. Bueno, pero hablemos de cosas más lindas. Ustedes están convencidos que la cuarta revolución industrial ya llegó, y para ello están organizando, con los desafíos productivos y logísticos post-COVID, el nuevo seminario Zárate Campana entre los días 21 y 24 de septiembre, ¿verdad? Hablame un poquito de eso, Rubén. Lindas noticias para la zona. Sí, tal cual. Bueno, hemos tomado otra vez la aposta de continuar con el seminario de Zárate Campana. Hemos hecho dos presentaciones de lanzamiento en Campana y en Zárate. Bien. El próximo lunes, el pasado lunes. Y del 21 al 24 de septiembre se desarrollará el seminario en forma completa, digamos, tratando temas como perspectivas económicas y políticas de 2021, los desafíos digitales y educativos en el mundo post-COVID, el desarrollo del INDECA nacional en el contexto actual, y la logística de hidrovía para el desarrollo del corredor norte bonaerense, que es fundamental, digamos, ¿no? El tema de la hidrovía hoy es un tema que hay que tratarlo, porque, bueno, es fundamental para todo lo que es la zona norte y nuestra región principalmente. Ya hicimos un avance el día lunes 30, en la sede nuestra desarrollamos el lanzamiento, y ahí tratamos tres temas, Industrias 4.0, que tiene que ver con los desafíos digitales, cuál es la nueva revolución industrial, que estuvo a cargo de Silvio Súrcelo, también convocamos a Pablo Fasulo, un empresario de Escobar y miembro de la Unión Industrial de Escobar, que nos habló sobre el tema de las empresas triple impacto, o empresas B, que es un tema que hoy por hoy está avanzando bastante, en Europa está bastante avanzado, desarrolló ese tema, y Dante Galván habló sobre el desarrollo logístico post-COVID. Bien. O sea que vimos un panorama previo de lo que va a ser el desarrollo... Del seminario. Final del seminario. Y ahí tomamos el riesgo nuevamente de organizar esto. Está bueno. Hay empresas que, bueno, ya nos están acompañando, y queremos tener éxito, ¿no?, de poder llevarlo a cabo, y la idea es, y la situación sigue así, y poder hacer semipresenciales las... Está bueno. La jornada concede en alguna de las empresas de la zona, ¿no? Ah, muy bueno. Estamos por verificarlo, estamos por... Algunas ya tenemos confirmadas, otras estamos confirmando el tema. Pero dependerá de la evolución de la situación, porque, bueno, si bien hay una cierta tendencia a la apertura de todas las actividades, no es menos cierto también que el tema de la variante delta, esa nueva que apareció, también nos tiene ahí un poquito preocupados, ¿no? Sí, señor, muy, muy objetivo con lo que decís. Esperan, me da la sensación, Rubén, que para esta edición esperan la presencia de todo el arco político vinculado al sector productivo y al sector industrial presente en el seminario, ¿verdad? Hasta creo que se espera hasta el mismo gobernador, ¿no? Sí, sí, el gobernador está invitado, está invitado Matías Culfas, está invitado el director de tradición de la provincia de Buenos Aires, que participó el año anterior, el año pasado también. Bien. Sí, la idea es poder tener la palabra oficial, digamos, de cuál es la tendencia o qué piensa la gente que hoy nos está gobernando acerca de la industria, ¿no? Sí, sí. Cuál es la tendencia a desarrollo a futuro. Bueno. Usted sabe que, a propósito del Día de la Industria, que fue en el año 41 establecido el 2 de septiembre, ya en 1890, Pelegrini decía que sin industria no hay nación. Claro, sí, 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 tiene razón. Y después Pinedo, en el 30, después del 30 del 29, también un poco fue un antecedente de que no se podía seguir con un país agroindustrial solamente, digamos. Exacto. O sea, que esos son antecedentes valiosos y bueno. Y es lo que hay que hacer, tanto el campo como la industria. Eso. No es uno u otro, son... Los dos, claro. Exactamente. Es todo. Es todo. Porque el campo es necesario y también lo ideal de la industria es tener el valor agregado y poder exportarlo, ¿no? Exacto. Como presidente, tengo una preguntita más y después te dejo para el cierre. Como presidente de la Unión Industrial, ¿te sentís, creés o te sentís animado con este anuncio que se hizo de hacer el acceso a los puertos y a todo aquel sector industrial de cuatro manos, iluminado, de una vez por todas? Yo estuve el otro día parado un rato ahí, la cantidad, la centenera de camiones que van y vienen, van y vienen cargados, es necesario ese acceso a hacerlo definitivamente de cuatro manos, iluminado. ¿Crees que esta vez va a ser cierto? Mira, las noticias que tenemos nosotros, se firmó ya el contrato, que hay una empresa adjudicada. Bien. Teóricamente estaría por iniciarse la obra en este mes, digamos, eso es lo que me dijeron. Bien. Que estoy en contacto con la gente de Liga Provincial de Morón, que es la regional a la cual pertenece Cárate. Incluso hablé con la persona que va a ser encargada de la obra, digamos, del control de la obra, y me dijo que estaban haciendo las últimas mediciones como para poder... Excelente. Es absolutamente necesario. Te corrijo, no va a haber cuatro manos, porque no da el espacio para hacer cuatro manos, pero sí ampliar un poco... El ancho. El ancho y consolidar banquinas, que es lo que está... Sí, sí. Cosas de tener una accesibilidad y un mejor tráfico viral. Bien. Por la cantidad y por la seguridad también, ¿no? Hoy por hoy, lo que afecta mucho es la seguridad de la vida. Pero se han hecho reparaciones, pero han sido muy someras, pero realmente te diría que, bueno, esta vez va en serio, ¿no? Es lo que está sobre la mesa y el próximo iniciante. Ojalá que cumpla. Hemos tenido tantas oportunidades que no se hicieron que no se tiene una pequeña duda, ¿no? Pero digamos que estamos como... Entusiasmados. Como convencidos, entusiasmados, y es muy necesario. Todo el 038 secundario es muy necesario. Y si este... También las conexiones, el cruce de la vía feria... Claro, claro. Hay situaciones que son complejas en el sector y, bueno, eso es lo que se está viendo también. Está bueno. Y si este reclamo lleva años de la unión industrial se concreta. ¿Hay otro reclamo para hacerle al Estado, al gobierno, en estos momentos, de la industria? De Zárate, me refiero, ¿no? Bueno, lo que hace al tema vial, sí, esto sería concretar una buena parte de los reclamos. Más que reclamos de la necesidad imperiosa de tener un acceso como corresponde. Hoy, cuando los que somos viejos de Zárate, cuando ibas al parque industrial te mostraba, o al área industrial, porque no es un parque, te mostraba como una cosa muy linda, muy buena hoy. Está un poco... Deteriorado. Deteriorado, digamos, ¿no? Y también, no sé si has podido ver que han avanzado las obras, esto ya es de Oliva Nacional, la colectora de... Sí, sí, de Toyota. De Toyota que va al CCC. Está bárbaro eso. Y claro, y el pasaje por debajo de la 193 para la salida de los camiones de Toyota, ¿no? Y el personal también, ¿no? El personal también. El personal también, sí, sí, por supuesto. Pero ya que hoy por hoy, no sé, pero deben mover 200 metros por turno, ¿no? Y miles de autos. Y miles de autos. Sí, señor. Y miles de autos. Así que esa también es una obra... Importantísima. Sí. Y lo que faltaría, bueno, algunas cuestiones que son municipales, como ser el camino de Santana, donde termina el 038 hacia el norte, hacia la zona del río, eso está... Malo. Está muy deteriorado. Sí, sí, Dios. Bien. De ver cómo continuarlo y como una continuación de lo que va a ser el 038. Bien, Rubén, en nombre tuyo, como presidente de la Unión Industrial y las 20 y pico empresas que la componen, queremos saludarlos, felicitarlos, gracias por el esfuerzo que hacen, gracias por creer en la inversión para generar fuente de trabajo, gracias porque se adaptaron a los cambios necesarios por el COVID y invirtieron mucho sin poder recuperar todavía lo invertido para cuidarnos. Y te quiero dejar para la despedida que digas lo que tengas ganas de decir que no te haya preguntado, que te haya quedado en tu mente, en tu corazón transmitirlo en este día de la industria. Ah, bueno, ya muchas gracias por la nota, saludo y mi reflexión final sería, bueno, la industria es una, es lo que nos va a ayudar junto con otras actividades a salir adelante, a generar valor, a generar divisas y eso es lo que necesita el país hoy por hoy para poder situarse en una situación económica con mejores perspectivas que las actuales. Te agradezco mucho, Rubén, que nos hayas atendido y la generosidad de tu tiempo, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande y un saludo a todos los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, así.